Suben y bajan, son los precios de frutas, hierbas y verduras. En 1TV recorrimos nuevamente la central de abasto en la alcaldía de Iztapalapa, para documentar si en una semana incrementaron o descendieron los costos por kilo. El cilantro que hace unos días se vendía en más de 100 pesos el kilo, en algunos locales bajó considerablemente. Otra vez platicamos con Erasmo Juárez. Estábamos trabajando el kilo a 120 y ahorita ya lo estamos dando en 60 pesos. ¿Pero por qué? Porque ya está limpio, ya no tenemos más que tierra. Que esto es la limpieza que le debe dar el ama de casa a lavarlo y ya es una cosa mínima. El chayote sigue caro y a pesar de esto, en locales donde la semana pasada no había, ahora sí se comercializa. Pagar entre 75 y 100 el kilo, pues es un gasto muy grande para las amas de casa, pero nos aplicamos por no venderlo. Nos animamos a comprarlo porque también nos piden, ahora actualmente chayote estamos dando de 80 el kilo, hay de hasta 90, depende de la calidad, es que ahí se manejan calidades. En la central de abasto, el aguacate subió de 75 pesos hasta 120 pesos el kilo. El mango oscila entre los 25 y 35 pesos. El chile poblano, el plátano y la naranja han mantenido sus precios entre 20 y 40 pesos el kilo, eso en el mercado más grande del mundo. Pero en comercios de colonias populares, los precios no son tan populares. Basta con visitar el puesto de José Díaz. El aguacate en 130 al kilo, aquí, allá en la central de abasto, lo puede usted conseguir en 90, 100, 110, 120, dependiendo el precio y el tamaño. Y es que si antes había afectado la temporada de sequía, ahora son las lluvias las que determinan los precios. Con imágenes de Manuel Velásquez, con uno, Eduardo Ruiz. ¡Gracias!